Semana positiva para las bolsas europeas y en especial para el IBEX 35 que a estas horas en el acumulado de estas cinco jornadas sube un 1,5 por ciento. Janet Yellen ha actuado como el catalizador que se esperaba y ha confirmado esa tendencia de la Reserva Federal hacia la normalización monetaria. Esto ha gustado a los mercados sobre todo porque ha dicho que la economía estadounidense está lo suficientemente saneada como para ir subiendo los tipos y también para ir reduciendo el balance de la FED y las bolsas han reaccionado con alzas. Ya les decimos el IBEX 35 subidas del 1,5 por ciento semanal y ha superado la resistencia que tenía en los 10.615 puntos. Ahora tiene el siguiente objetivo en los 10.900 puntos y dicen los expertos de Bolsamanía que podría dirigirse hacia ese nivel. Eso sí lo hará la próxima semana porque la jornada de hoy viernes está siendo muy muy tranquila en las bolsas europeas que llevan toda la sesión prácticamente plana. El otro catalizador de la semana son los resultados empresariales. Hoy ha comenzado oficiosamente la temporada de resultados en Estados Unidos con las cuentas de JP Morgan, de Citi y de Wells Fargo. Ya conocemos las de JP Morgan con una mejora del beneficio hasta los 7.000 millones por encima de lo esperado. En preapertura está cayendo un 0,3 por ciento. En cuanto a estos resultados empresariales la semana que viene empieza también la temporada de forma oficiosa en España con las cuentas de Nagas que publicará sus cifras el martes 18 y con las de Iberdrola que dará a conocer sus resultados el 20. Más cosas importantes pues tenemos que hablar de muchos nombres propios en esta jornada. Además de JP Morgan aquí en España se sigue hablando de Santander y de esa decisión de emitir bonos para determinados accionistas minoritarios de Banco Popular. Santander está cayendo hoy moderadamente. Además más móvil se ha estrenado en el mercado continuo un estreno tibio porque preocupan esos resultados de la operadora no han gustado demasiado y además un estreno también volátil por por el carácter estrecho de este tipo de títulos. Otro nombre propio en la jornada es Prisa que está subiendo un 7 por ciento tras anunciar anunciar la venta de media capital aunque lo ha hecho con pérdidas contables de más de 60 millones de euros. También hablamos de INIPSA que continúa subiendo después de revalorizarse ayer más de un 100% y de Dominion que se ha quedado con The Phone House por 55 millones de euros. Para la semana que viene además de los resultados empresariales de los que hemos hablado habrá decisión de tipos del Banco Central Europeo el jueves muy atentos a las palabras de Mario Draghi a ver si va perfilando la política para ir retirando sus medidas de estímulo. Se espera que esto se haga en la reunión de septiembre pero vamos a ver el tono que emplea el presidente del Banco Central Europeo. Por lo demás hay datos importantes en la jornada IPC, ventas minoristas y también producción industrial de Estados Unidos que se conocerán a partir de las dos y media de la tarde.